La importancia y es sano. A veces me escuchaba por ahí a una gira que me decía, ¿cómo escuchar? A ver qué es lo que están haciendo, qué es lo que hacen. Eso es lo importante. Saludo y me pongo re contento que estés Martín. Acá digo Martín, Martín me recibió cuando me tocó estar en Montevideo, me recibió de muy buena manera. Tengo una diferencia muy grande. Me lleva a jugar al fútbol. Recién llegado allá a Montevideo y la verdad que tengo que reconocer. A todo el equipo, a Andrés, a la secretaria, a Andrea, cada vez que viene me pregunta por mi madre, porque la conoce y se conoce hace muchos años. Pero realmente al equipo de mi, de Cardona, de Dolores, a todos nosotros que hacen un trabajo fenomenal, junto con la gente de Fulvio Duarte, y hoy con la gente de Turismo, con la gente de Cultura. A los Ediles, yo también. Presidenta, nos quedó afuera porque, bueno, pero está en su lugar apoyando a María. María no está solamente por diputada, y voy a hacer un paréntesis, ahí también lo quiero hacer, porque María trabajó muchísimo por el tema social del departamento. Trabajó muchísimo con el Miden, muchísimo. María está diputada, pero realmente, reconocemos y no tenemos fútbol en la dirección, pero María fue una persona que estuvo muy cerca de la sociedad toda. Así que a los directores también, que nos acompañen a la prensa. Decirles que, y lo escuchaba a Martín, al ministro, y yo creo que sí que hay dos cosas que me parece que son distintas, pero solo las dos son buenas, ¿no? Una es ayudar a las familias en estar con una realidad, a salir, a dar ese paso, a poder salir, ¿no? A la gente inauce, me olvidaba vos, doctora, perdoname. Pero también, la inclusión, no alcanza solamente con lo económico a veces. No alcanza. Lo económico es una parte, la otra parte es también que todos estemos incluidos. Y lo digo con, no tengo vergüenza de decirlo, me costó entenderlo cuando recién entré acá a la Intendencia. Inclusión social, o sea, inclusión social. Yo, la gente de Freire Vento, también, gracias por estar aquí. Y yo decía, estamos todos incluidos. No, no estamos todos incluidos. Después me di cuenta que no estamos todos incluidos. Y que el esfuerzo del Estado, por eso Martín le pone esas ganas y por eso no aburre. Porque le pone ganas todo el equipo, todo el ministerio. Y nosotros, creo que sumamos. Y hay privados acá que nos acompañan y que también se tienen que sumar. Es la única forma. Si no hay una sumatoria de esfuerzo, en esa sinergia, esa palabra que yo uso hace mucho tiempo, se la copié ayer, no me acuerdo de quién, generamos sinergia, no se ríe. Hay que generar sinergia entre lo público departamental, lo público nacional, lo público municipal a nivel de los actual días y lo privado. Es la única forma que este país, a nivel social, pueda dar un paso. Si no, parecería que siempre algunos quedan renegados. Y esa es la gran lucha que hoy tiene Martín y que la están manifestando y que la vieron haciendo muy bien. Y nosotros, ahí en la vereda de Alianza le escapó a alguien, dijo, los intendentes no van a venir, dicen, ¿qué nos van a pedir? ¿Saben qué? Pidan si es para hacer y para mejorar nuestra sociedad. Pidan. Él escuchaba a Javier, hoy no está la directora de turismo también, y nosotros estoy hablando justamente porque este es uno de los programas que es tratar en esa dimensión social de que conozcan otras cosas, de que puedan subir a un catamaran que capaz que no subirían si no hay un convenio entre nosotros. Y parece menor, pero no es tan menor. No es nada menor. Entonces yo, nada, me congratulo en que no solamente queda en la ciudad tampoco, porque hoy la escuchamos a Andrea que le dijo que se tenía que ir a Villa Soriano, pero sigue ahí. Y me decía, también estamos trabajando en la ruralidad, porque a veces nos concentramos en lo que son nuestras ciudades, nuestros pueblos, pero resulta que en la ruralidad, muy cerquita, hay a un kilómetro, a 500 metros, que empieza lo rural, lo suburbano, y también tenemos, porque también hay que andar mucho. Entonces yo creo que hoy se está abarcando, con creces se está abarcando todo. Realmente, también, yo a veces le digo a alguna gente, que me dicen, porque yo no tengo nada, porque a mí, nadie me ha ido a, pero acepte saber que existí, porque a veces no podemos llegar a todos lados, o porque se nos escapó, porque somos seres humanos, porque no, es así. Entonces yo le digo a la familia, arrímense a una institución de la nuestra, del MIDE, de la que sea, del gobierno, que podrá estar, y va a estar la mano tendida. Es lo que intentamos todos los días. Y lo decía Martín, con los distintos programas. Yo creo que en ese sentido, Martín acá siempre va a haber una intergencia para trabajar en conjunto, para colaborar, y para tratar de sacar adelante la sociedad. Mirá que yo, te voy a decir una cosa a mí, lógicamente, cuanto más programas hay acá, es porque la cosa no está de todo bien. Cuanto más gente le damos, ese descuento de la luz, es porque hay gente que realmente la precisa, porque lleva todo un estudio, y no el que se le da a cualquiera. Quiere decir que hay gente que está en situación vulnerable. Por eso tanto programa. O sea, por un lado me pone contento que estemos asistiendo, me pone contento, pero por otro lado, digo, si tenemos que trabajar para que esa gente, no sea necesario que el Estado esté apoyando esa familia. Así que, nada, por mi parte, decirles que apostar a eso, al trabajo en conjunto, lo que es la asociación nacional, departamental, las alcaldías, lo privado. Lo privado juega un rol importantísimo. Y acá me hago eco de algunas empresas que no las voy a nombrar, porque realmente, al Estado hoy siempre están preguntando, tratando de sumarse, y empezamos más todavía a eso, en todo el departamento y en todo el país, que aparezcan, que es de suma necesidad, porque para dar ese salto, la familia precisa, luego, de que tuvo la contención, el apoyo, y luego tiene que dar ese salto a través de una empresa privada, de un trabajo, de un laburo, si no, es muy difícil. Así que, por eso destaco también, a lo que significa, el empresariado de un departamento y del país entero. Así que, por mi parte, nada, volver a agradecer, Martín, que estén hoy acá, que realmente estemos juntos, y que estemos en la misma línea de trabajo, yo creo que es importantísimo, es fundamental, y lo único que hacemos, es tratar de buscar mejor calidad de vida en la gente, todo el día. Es lo único que hacer. Así que, muchas gracias, muy amables, y realmente, gracias Presidenta de la Junta Departamental, por estar de la Junta Departamental, muy amables. Nos vemos. Aplausos.